Hola, soy Rebeca Landa y estoy aquí para ayudarles a hacer una rutina de ejercicio en su casa. Esta es muy sencilla, consiste de 8 ejercicios que haremos durante 4 minutos. Vamos a trabajar 20 segundos, descansar 10 segundos, trabajar 20 segundos y descansar 10 segundos, así sucesivamente hasta que cumplamos los 4 minutos. Si ustedes quieren trabajar un poquito más, nada más repiten cada ejercicio 2 veces. Vamos a trabajar el día de hoy nuestra parte inferior del cuerpo, nuestro abdomen y también nuestra condición. Comenzamos. Ejercicio 1. Jump Squat. Mantén el peso de tu cuerpo en tus talones, no en tus puntas cuando haces el squat. Después de cada brinco, cae delicadamente sobre tus rodillas. Y cuida que el pecho no pierda su forma hacia enfrente y arriba. Ejercicio 2. Plank Up and Down. Mantén tu mirada al frente y tu cuerpo lo más recto posible que se parezca a una tabla. Baja y sube de manera controlada apretando el abdomen. Ejercicio 3. Desplantes al frente. Con tu espalda recta, da tu paso hacia el frente bajando hasta que tus rodillas hagan un ángulo de 90 grados. Trata de que la rodilla de abajo toque ligeramente el piso. Y asegura de que tu rodilla de enfrente no supere la punta de tu pie de apoyo. Ejercicio 4. Abdominal de bicicleta. Acompaña tu rodilla derecha con tu codo izquierdo y tu rodilla izquierda con tu codo derecho. Enfócate en mover tu abdomen hacia las rodillas, no nada más los codos o el cuello. El pie que se extiende hacia abajo no toca el piso. Ejercicio 5. Squat abierto y cerrado. Siempre que hacemos alguna variación de squat, es importante poner nuestro peso sobre nuestros talones y mantener nuestro pecho hacia arriba y enfrente lo más posible. Ejercicio 6. Escaladoras. En plancha, lleva tus piernas alternadas hacia el pecho. Mantén la vista al frente apretando el abdomen. Entre más escaladoras hagas, mejor. Ejercicio 7. Desplante hacia atrás. Con tu espalda recta, da tu paso hacia atrás bajando hasta que tus rodillas hagan un ángulo de 90 grados. Recuerda que trates de que tu rodilla de abajo toque el piso ligeramente. Asegura que tu rodilla de enfrente no supere la punta de tu pie de apoyo. Abdominales rusos con las rodillas hacia el pecho, gira de un lado a otro y toque el piso con las manos. Si quieres subir la dificultad, agrega mancuernas o peso en tus manos. Recuerda mantener la espalda recta y asegura de girar todo el tronco. Al terminar tu rutina, asegúrate de estirar para evitar lesiones y dolores musculares. Si te gustó la rutina, también asegúrate de compartirla.